Saludos y bienvenidos a este breve tutorial en el que vamos a analizar las distintas opciones de sincronización en Adobe Premiere. En primer lugar vamos a empezar muy brevemente repitiendo el proceso que ya hemos hecho en clase de creación de las carpetas. Yo tengo ya una carpetita que se llama proyecto de sincronización y dentro de la carpeta de sincronización he creado una que se llama multimedia. Dentro de multimedia voy a alojar los materiales multimedia que tengo en escena 16 que es la carpetita con la que voy a trabajar que pueden descargar en el enlace que les he facilitado en el correo electrónico en el cual iba el link de este vídeo. Lo que hacemos es que pasamos los planos y los audios dentro de la carpeta multimedia y ahora vamos a proceder ya a la creación del proyecto. Una vez que me aparece la ventana de nuevo proyecto en Premiere selecciono ruta y nombre. Le llamaremos sincronización o como ustedes quieran y muy importante repito siempre aclarar bien la ruta que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar la carpetita proyecto de sincronización. Una vez nos hemos asegurado que todos los discos de memoria virtual o scratch disk están igual que el proyecto, se hay más project, podemos generar nuestro proyecto de Premiere. La secuencia que vamos a crear es una secuencia DSLR 1080 a 24 y la vamos a llamar por ejemplo secuencia de sincronización. Arrastramos o importamos los archivos, recuerdo que se puede hacer mediante la opción arrastrando, mediante la opción import folder para Windows, mediante la opción importar directamente pulsando en la carpeta para Mac. A partir de aquí tendremos la información necesaria para realizar nuestra sincronización. Vamos a analizar tres maneras de sincronizar nuestros archivos en Adobe Premiere partiendo de la base de que tenemos una imagen con un audio de referencia que nos va a servir para cuadrar el audio master que vamos a tener grabado en una grabadora externa. Para ver las tres opciones de sincronización vamos a analizar una primera desde el área de la ventana de proyecto. El ejemplo lo voy a hacer con el p42.wap pero se puede hacer con cualquier otro y pueden hacer ustedes la prueba en cualquier otro. Lo que debemos hacer en este caso es seleccionar mediante la tecla control pulsada para Windows, comando para Mac, seleccionar los dos archivos simultáneamente, el de vídeo y el de audio. Una vez que los tengo los dos seleccionados, hago clic en el botón derecho del mouse y puedo ir a la opción combinar clips. Y ahí me aparecerá un menú que me ofrece la posibilidad de sincronizarlo, de combinarlo en función del punto de entrada, del punto de salida, del código de tiempo o en este caso del audio que yo voy a requerir para realizar mi sincronización. Esto debemos de partir de la base de que el automatismo se va a generar siempre y cuando en Premiere encuentre una coincidencia en cuanto a la forma de onda del audio de referencia y del audio máster que va a utilizar. Una vez que le damos a aceptar, él crea un archivo independiente que va a ser ese archivo combinado. Cuidado porque no siempre funciona, no siempre la sincronización es adecuada, deberemos chequear el archivo para asegurarnos de que haya quedado bien sincronizado. La segunda de las opciones, también automáticas para sincronizar un archivo en Premiere, se hace desde el Timeline, lo vamos a hacer con el mismo archivo, vamos a arrastrar al Timeline el archivo de p42.wap y el de p42.mov. Una vez hemos hecho eso, vamos a observar su curva de onda, para sincronizarlo automáticamente seleccionamos todos los archivos y nos volvemos a ir a la opción de sincronizar. Me vuelve a salir el mismo menú, te debería hacerlo a partir del audio, pero en este caso también me dice que según la forma de onda que tienen los archivos no es capaz de identificar una pauta, por tanto este automatismo no nos va a funcionar. ¿Cómo lo hacemos de manera manual? ¿Cómo aprovechamos nuestros conocimientos en Premiere para poder hacer esta sincronización de manera manual? Muy sencillo. Lo vamos a hacer incluso sin necesitar los audífonos. Vamos a convertir nuestra línea de tiempo en unidades de tiempo de audio y así podremos mover los clips de audio y de vídeo con muchísima más precisión para dejar exactamente sincronizada la pista de audio de referencia con la pista de audio master. Para ello, localizamos en primer lugar nuestra claqueta en la imagen de referencia y observamos que en nuestro audio master la claqueta va a estar en esta zona que es el punto más alto de audio. Entonces vamos a tratar de localizarlos, tratar de ponerlos uno debajo de otro. Una vez los he seleccionado y los he movido para hacer con el máximo nivel de detalle, mi sincronización puede pasar que a veces la sincronización no sea suficientemente precisa, por tanto debo cambiar mi código de tiempo a unidades de tiempo de audio. ¿Cómo hago eso? Se puede hacer desde varios lugares, desde esta llavecita o desde aquí haciendo clic derecho encima de los numeritos del timecode de la línea de tiempo. Mostrar unidades de tiempo de audio. Vemos cómo se convierte nuestro código de tiempo del timeline en unidades de tiempo de audio y aquí ya voy a poder hacer mucho más zoom para poder hacer una sincronización mucho más precisa. Porque vemos que, aunque creíamos que estaba prácticamente sincronizado, pues le faltaba un pequeño ajuste. Una vez hemos hecho eso, ya tenemos perfectamente sincronizada la pista, cambiamos de nuevo a unidades de tiempo de imagen, chequeamos con nuestro audio de referencia, audio master y a imagen. Y está totalmente sincronizado. Esto ha sido todo, espero que las tres formas de sincronización sean válidas y espero que puedan practicar con el enlace de los archivos que les he facilitado en el correo electrónico, puedan practicar en sus computadores y si tienen cualquier duda ya saben que en el correo electrónico pecalvo.udem.edu.co o en las asesorías que tenemos tanto en clase como en el despacho podemos resolver cualquier tipo de duda. Un cordial saludo y feliz día.